¡Hola chiquitines! ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, tengo lag, ¿verdad? ¿O solamente soy yo haciéndome pedos mentales? No sé qué esperarme, chicos. No sé qué esperar de Tokyo Revengers. Siento que tengo mucho hype porque, o sea, se hablaba de Tokyo Revengers por todas partes. O sea, literalmente, por todas partes en la comunidad de anime, todo el mundo era Tokyo Revengers, Tokyo Revengers, todo el mundo estaba reaccionando a Tokyo Revengers. Menos yo, porque pues, no es Tons, ya saben. Pero, el día de hoy vamos a descubrir qué tal. Si está tan bueno como la gente dice, si está tan malo como la gente dice, hoy lo descubriremos. ¿Que se remonta a la secundaria? Ah, ok. La que estaba metida en este tema, falleció. En conclusión, su vida está, pero, en la verga. Y está muerta. Bueno. No te puedo ayudar con eso, crack. ¿Es esto un isekai? Lo mandaron para el isekai. Este es el subdirector de la pandilla. Llamó a Yandros. Sí, yo supongo que está viendo como su vida pasar delante de sus ojos, ¿no? Ahora que está muriendo. Véanlo, véanlo, véanlo. De momento, de quien más me gusta su diseño es el del cabello rosita. Me recuerda a un personaje de este video. Pero se ve lindo. ¡Corra! Esto, lo dijo, chicos. Dijo la frase. Dijo la frase. Solo por esto estaba viendo Toque Revengers, falle. ¡Corra! A todo esto, todavía no veo al nuevo amor de mi vida. ¿Saben? Al Valle. Valle. Algo con B. Un tipo sexy, alto, de cabello largo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué pedo, chicos? ¿Este es escuela? ¿Qué tipo de Japón es este? O sea, es un Japón versión mezclado con Tercer Mundo. Es una escuela para saber quién va a matar más gente al final del ciclo. Pero están lloviendo vergasos y esto acaba de comenzar. ¡Muchas gracias! Takemichi, bebé, se estaba llorando. ¿Los metieron a su grupito, a los Tokio Manji? Casi se sintiera así, ¿no? Que como que le están restregando que todo lo que vivió fue una shit. ¡Oh, joven! Hána que se suicidó. Hánaが死ns. Hána. 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 Habla. Pero tiene sentido chicos Besa a una persona que sabe Chicos yo vine aquí a ver A ver malandros sexys No vine que me van a llorar Cosita Es en plan este es el cuadro de mi anime En el que me enfocan y cae la lluvia Y ponen banda sonora triste Dejen de estar mamando Esta es mi escena Algo así Me hagan interrumpir la tristeza uno Me hagan bien hecho Uno no puede tener su escena triste Ojo ¿Eba? Como el hermanito se convirtió En miembro de los malandros Y se ve todo de bien Va a morir El hecho de que le haya dicho esto Cambiará en algo el futuro ¿Es policía? Oigan por cierto Por cierto Que lindo Que lindo Para acotar un dato Solo eso Es lindo No murió Tokio Manji Imagínate la frustración Que llegará a sentir Si es que realmente No logra protegerla Ojo Es verdad Cada vez que se toman De las manos Vuelven el tiempo Oigan Pero saben ¿Qué es lo malo De los animes Con viaje en el tiempo? Que siempre te queda la duda Y si Takemichi En esto que está tratando De hacer que se encuentren Los dos como Líderes De el Tokio Manji Se muere en el pasado ¿Significa que Ya no estaría vivo En el presente? O sea ¿Sabes por eso Siempre me hacen pedos mentales Los animes De viajes en el tiempo? Porque es cool Estar en escuela Y tener 15 Pero fumar cigarros Y golpear gente Es cool ¿Cuánto tendrán Como máximo Ese que está ahí Con el cigarro? 17 Máximo Oigan No me gusta ver Que golpeen a personas Bueno Solamente a los que me caen mal ¿Saben? Así que sí me gusta ver Que golpeen a los que me caen mal Pero a las personas Normalmente sí No me gusta que los golpeen Me ponen triste No No mames No bebé Justo lo que estoy diciendo Que odio ver Cómo maltratan A personajes chiquitos Y adorables Lo dejó medio muerto Literalmente inconsciente Esto lo hace todo Más complicado Ay esas tomas Donde lo ponen llorando Me duele el alma Takemichi llora mucho Chicos Y se me parte el alma Cuando lo veo llorando Su patita Su patita Es que su carita Takemichi tiene cara Muy de bebé O sea Se los digo Un millón de veces Takemichi tiene cara Muy de bebito Yo vine aquí A sabrosearme Batos Y terminé adoptando uno No sé qué pasó Pero las cosas se dieron así Chicos Es que Takemichi Es muy bebé Es como Me da ganas de protegerlo Está muy chiquito Yo me pregunto Si de verdad Así son los vatos ¿Sabes? Es como Ven Vamos a tener una reunión En el baño Mientras uno de nosotros Está haciendo pipí Ahí al lado Es que a ver Es muy raro O sea Las mujeres Vamos juntas al baño Pero O sea Una te espera afuera No es que Le veas ahí Todo el coso Mientras está haciendo pipí Veamos esta triste historia Vamos bebé Solo protégete la cabecita Por favor Para que no te noqueen O no te vayan a Hacer un daño Muy grave Este ya se la tiene jurada Takemichi No me digan Que va a pelear Contra Oigan Tengo la piel chinita Uff Y la banda sonora Por cada sub Un golpe Le duele menos A Takemichi Solo digo Esperen que me suscribo Yo mismo a mi canal No me gusta verlo sufrir No me gusta Ay bebé No te ensucias las manos Es que yo también Quiero defender a Takemichi Pero Oigan Oigan hasta sonrió Pero es que está Hecho No me gusta No me gusta Pero bebé Pero bebé No mal es que este es un hijo de fruta Es un hijo de fruta Y si el otro día Le dio con el bate Sin asco Le va a valer Madre si otra vez Lo va a agarrar El otro El del opening El es el subcomandante Del Tokyo Manji Dora Ken Dora Ken Ojayo 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 ¡Neta! ¡Neta! Este... ...bebé... ...es un bebé, o sea... ...esta cosita es... ...pero yo me imaginaba gente así como el otro, ¿no? ...como el otro vato, ese que golpea combates... ...pero es un... ...es que es... ...es una cosita... ...¿ven? O sea... ...Draken... ...Draken... ...Ese es el que da mero miedo... ...porque está grandote. Pues está más chiquito que Takemichi. Oigan, sus ojos no brillan. ¿Qué? ... ... ¿Este es Maki? ¿Este es mi bebé? Oigan, ¿pero qué le pasó? ¿La pubertad? O sea, yo también quiero que la pubertad me pegue así de duro. Pues no lo sé, bebé. ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos, Hina. Pon los ovarios sobre la mesa. Pero es que todo es muy épico, pero luego pienso que en el futuro ellos van a tener que ver con el hecho de que Hina esté muerta y me perturba mucho. Oigan, para hacerle frente a Dragos. ¿Entonces vamos a ser enemigos? ¡Pero si nos llevamos bien hace dos segundos! ¡Pero se fue toda la shit! ¡Ah! ¡Ah, sos retrol! ¡Sos retrol! Se los juro que yo ya estaba hasta aquí rezando mi rosario. Se los juro, es que me reventaban a mi hijo. Me lo reventaban, chicos. Me dejaban muerto a mi bebé Takemichi. Oigan, pero... ¡Ah, un caballero! Mis compas. Oigan, es que saben lo que me perturba de Mikey es que Mikey no tiene ni un solo brillo en su mirada. ¿Ustedes saben que yo soy aquí bien loca con el tema de los ojos de los personajes de anime? Siento que te transmiten mucho y la mirada de Mikey está totalmente apagada. Ven, bebé, ¿quién te hizo tanto daño? Bueno, pero sí era el de la foto, ¿eh? Mikey se parecía. Mikey se parecía... ¡Epa! Bueno, pero el Tokio Manji ya existía antes. Este sí tiene cara de malo. Del capítulo 4, Bitácora de Tokyo Revengers, todavía me puedo... ¿saben? Todavía puedo diferenciar las líneas de tiempo aún. No prometo mucho, pero aún creo que estoy entendiendo esto. O sea, de poquito a poquito estoy entendiendo. Sí, se nota, ¿eh? Se nota. Mentalizándonos, ¿no? Akun siempre será Akun. Akun siempre será Akun. ¡Epa! Me han dicho que no se la ¡ service a la liked de ir a la gente! cigaralmente a los incapaces de moverme Ah Un personaje, antes de que te cambiele, el personaje que cambió porque richtig llegaron sus manos. A ver Es que han pasado muchas cosas En menos de dos segundos O sea, es vergazo tras vergazo Tras, tras, tras Primero ¿Cómo es que el mejor amigo Akun, el pastelito que conocimos Hace un rato, empujó a las vías del tren A Takemichi Y que luego descubrimos que Mikey Pues todo este tiempo No, no, no está, no ve hace mucho tiempo A Mikey y que ahora el otro basura Es el que está ahí como que comandando El Tokio Manji y luego nos sueltan De que Draken murió ¿Qué tipo de presente es este? Mami es... Les juro que tengo la piel chinita Aquí está el basura Es que justo yo iba a decir ¿Y qué onda con Draken? Pero resulta que Draken está muerto Oigan, cada vez se junta más gente a la que tenemos que proteger O sea, literalmente ya hay tres muertos Empezamos con Hina, ahora hay tres muertos No sé si cada vez que estamos yendo al pasado Estamos empeorando o mejorando las cosas Porque, no lo sé Les digo que la lista de gente por sumar Se sigue siendo cada vez más grande El pedo con Draken es que es al que más cerca tenemos para poder salvarlo Si hay menores de edad, cúbranse los ojos que lo que se viene no deberían verlo Pero no es No sé qué pedo está pasando, pero me gusta No, 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 no me gusta El NTR no me gusta, chicos No, 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 hay que respetar a Hina Sí, sí, piensa en Hina Yo les digo que Takemichi tiene la misma pinche suerte que yo Dani, les digo que Takemichi tiene mi suerte No, 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 no ¡Pero no se dice, Enma, Enma! ¡Eso no se dice delante de la novia, wey! ¡Hasta yo me siento mal por Takemichi! ¡Hasta yo! ¡Ay, codigos, wey! Delante de la novia, no? Me dejaste en ropa interior, no? Me dejaste toda alborotada y arreglada. No. No. ¿Sí? ¡Oigan! ¡Qué turbio! O sea... Abusaron de su novia. Mataron a su familia. ¡Qué pedo! O sea, ¿qué es esto chicos? ¿Qué me están haciendo ver? ¿Puedo saber qué rayos me están haciendo ver? Esto cada vez se pone más seinen. Empieza a tener miedo de cómo va a terminar esto. ¡Está volviendo muy oscuro! ¡Está volviendo muy oscuro! ¡Doraquén va a morir! ¡No! 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 ¡Pero! Pero... Aquí está, te chingas al jefe y nadie te hace nada. ¡Ojo! Desde ahí le empezó a decir Ken Chin. ¿Qué pasa, Takemichi? ¿Qué pasa, Takemichi? Mebius... ¿Puedes despedirme? ¿Puedes despedirme? ¡No! 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 Takemichi... ¿Sabes lo que tú? Mebius... ¡No! ¡Ah, shit! Es que no es tan fácil como decirle, ¿no? No lo hagas, bro. Porque vas a perder a la persona que más te importa en este momento. Ni cómo decirle. ¡No! ¡Ya se trajeron a toda su gente! ¡Pero si nosotros recién estábamos armando la estrategia y todo el pedo! ¡Vale overga, chicos! Pero, a ver, en teoría la pelea debería ser más adelante. Así que, en teoría, no debería de morir hoy Draken, ¿verdad? O sea, si cambiamos en algo las cosas. ¡No! 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 Gracias por ver el video.